También queremos señalar que en cuanto a la salud del compañero Osvaldo Toledo, que por lo menos hasta tarde de la noche, hoy no ha tenido información, estaba todavía en sala de emergencia del Hospital Pavia. Él desistió lo más que pudo porque su voluntad era quedarse allí en la cárcel y cuestionar esta multa que él consideraba injusta en nosotras, nosotros también. Pero su salud se convirtió en una situación muy precaria y por eso se vio obligado a salir de la cárcel y salió de allí directo a que su médico los revisara y de ahí al hospital porque tenía la presión por las nubes, un problema de glaucoma serio, otros problemas físicos. Así que nosotras y nosotros mantenemos nuestro orgullo, nuestro respeto por el compañero Toledo y lo que queremos es un presidente que esté saludable y que pueda guiar nuestros destinos.